Las Fábulas de Esopo Grabado para LibriVox.org por Paulino www.paulino.info Fábula número 102 La sierva y la viña Una sierva era perseguida por unos cazadores y se refugió bajo una viña. Pasaron cerca los cazadores y la sierva, creyéndose muy bien escondida, empezó a saborear las hojas de la viña que la cubría. Viendo los cazadores que las hojas se movían, pensaron muy acertadamente que allí adentro había un animal oculto y disparando sus flechas, hirieron mortalmente a la sierva. Esta, viéndose morir, pronunció estas palabras, me lo he merecido, pues no debí haber maltratado a quien me estaba salvando. Sé siempre agradecido con quien generosamente te da la ayuda para salir adelante. Fin de la fábula Esta es una grabación del dominio público. Comenzamos sobre el dominio público. Ahora sí, vamos a hacer una grabación del dominio público. Nosotros vamos a darles la fila del dominio público. Vamos a hacer una grabación con una grabación del dominio público. Aquí va a la grabación con un mirador, así que vamos a hacer un撮影 en tu mirador. Gracias.